Siempre en el corazón golem del barrio Soy el golem del barrio Siempre en mi mente golem del barrio Soy una corazada Siempre en el corazón golem del barrio Soy el golem del barrio Es pó que pica pero no es veneno Solidaridad te aprendí, recuerdo Día que salí como rata a Vallarta Me comunicaba con mis carnales y mamá Que el porqué me largué, el trabajo no encontré Huía de la guerra, pandillitas Pero la misma mierda en toda la tierra Me marcaba MC Barba Algún mensaje yo enviaba Al volver del mar me contaba Que era muy digno cuidar de la fama Hermanos y mamá Aunque hubiera lumbre en las calles y cuadras Serás hermano del rap, mamá cultura hip-hop De ti aprendí valentía Elegante cortesía Social hermano Nunca estuviste drogando Siempre fuiste el ejemplo del barrio De ser buen mexicano Buen ciudadano Protegías siempre al que llevaban tirado Tendías la mano Si se trataba de juicio Tenías el mejor juicio de acá Expo campeón, campeón Tal vez un día nos veremos Juntemos en el eterno rincón En el eterno rincón A sonreír A luchar A trabajar Recordar Que los sueños son verdad Cada día Se vuelven realidad Imaginación No tiene límites Aceptar Que soy bueno en lo que hago A no rendirme Ni echarse pa' atrás Descubrir La magia de la vida El valor de la amistad Mi amigo Solidaridad De la cabeza Los zapatos Integridad Gritar al viento Comprometer el universo Besar mi mujer Decirle que la amo Eso y más que ayer Eso y más que ayer De ti aprendí A despertar Vale la pena luchar Vale la pena soñar Vale la pena seguir Y brindar Y existir Y sobre todo Nunca desistir Nunca desistir Y del cálido abrigo De tu compañía Y conversación Se lo siente la Respiración Aprendí de ti Contigo a ser aprendiz A no ser débil Exigirme seguir Mis Ideales perseguir A disculpas pedir Aprendí que El que estés lejos Nunca quiso decir que No estés cerca de mi Mi Colegio legionario Es el golem de barrio Aprendí a reafirmarme A ser profesional Y más que hacer historia A ser futuro Nuestro árbol Dar abundantes frutos Aprendí a ser directo A ir Por el camino recto Aprendí a cantarlo A ser A un lado lo malo Me enseñaste A no engañarme Men Nunca nadie Podrá Reemplazarte Te gané y me ganaste Y que si en mis Posibilidades Cabe Llegaremos a tarde Lo sabes Que aún somos Que no estoy solo A ser colectivo A ser correctivo Juntos Vimos De los 12 a los 22 En Lo que nos convertimos Y que en mis labios Y en mi vocabulario No existe La palabra Dios Lo digo Y lo cito Como él lo dijo Y por lo pronto Brindo Porque existo Porque respiro Mi amigo Sigue escasolando Primero que nada Quiero darle las gracias A Dios Por haberme cruzado En tu camino Ya que gracias A tus ideas Acciones Pensamientos Canciones Y hablaste conmigo Como si mucho tiempo atrás Fuéramos amigos Dándome consejos En reflexión Cuando lo necesite Cuando menos lo esperaba Y estabas animándome Rescatándome De los malos pensamientos Contra Contra mi mismo Siempre en el corazón Gol en del barrio Siempre en mi mente Gol en del barrio Barrio, barrio Siempre animando a la gente Levantando tu estima Sin conocer a la misma gente Y para mi Creo que fue un ejemplo a seguir Y bueno pues Que mas puedo yo decir Sinceramente Fue poco el tiempo Que lo conocí Y así se mostró Entre mi Un gran guerrero Mi mente quedó así Gracias a el Me quedé en el horizonte Donde la música Y el arte Ahora en mi vida Están mas presentes Con esos recuerdos En el bunker record En mi mente Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Y para siempre Y fue un honor Mi hermano Spock Fue un honor Haberte estrechado la mano Perdón Aprendí mucho Pecho En esta partida En esta partida En esta partida Universos Spock Es guardia Es guardia Spock Es guardia Remember Forever Spock Es guardia Remember Forever Spock En esta partida En esta partida En esta partida En esta partida Después de la紙ul Music Promote En esta partida En este partida